Llega la batalla de rimas, sección Valencia. Este 30 de mayo prepárate pa' batallar con rimas. ¿Quién será el gran luchador que subirá a la tarima? Los mejores MCs batallarán y estallarán, pero no quiero que te pases de la raya. Lo que todos queremos es que pises fuerte el asfalto. Muchas rimas sobre rimas y cero físico contacto. Gana premios especiales y en el show central DJs fenomenales. 16 finalistas con poderosas rimas. Original flow para el público y artista. Inscríbete en Facebook e Instagram, batalla de rimas Valencia. Jueves 30 de mayo, 23 horas, lugar, discoteca Caché. Calle Arquitecto Alfaro número 4. Valor, ingreso e inscripción, 10 euros. Promocionan Latinos TV, Latinos FM, revista Gente Latina, Café Mañanero. Invitan ella y yo, Chupitos Campus, Humana Music y Planet Festival Group. Produce Niki DJ. Inscríbete.